¡Hey bros! ¡Hey sis! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Nos acercamos al final de uno de los mejores años. Me refiero en los videojuegos, que si no. Y como sabéis, desde la web de eneva.com están rebajando muchísimo todos los juegos del PC porque puedes obtener claves muy baratas y fiables, pero que aún así puedes echarle un vistazo en sus suscripciones para las videoconsolas. No te olvides en saber que tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno, ya tomamos por costumbre que al cerrar un año llegaron los premios más importantes en el mundo gaming para hacer un balance entre todos los más importantes y determinarse así cuáles son los mejores en su género. Aunque realmente hay muchos otros a tener en cuenta, pero siempre son muy especiales los Game Awards por su celebración, el propio espectáculo, como también los asistentes. Aún así, ya sabéis que esto es solo un premio al reconocimiento y esfuerzo por todo el trabajo que han tenido a lo largo de todos estos años pero no deja de ser una votación en manos de profesionales que pensaron en estos títulos para ser los mejores. Por eso, como ya salieron hace cosa de una semana todos los nominados, me gustaría hacer un repaso y hablar de sus posibilidades junto al... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Rai Sneijais! Y también me llaman Eli, la del brazo tiesi. ¡Yeah! Ellos también comprobaron lo que pasa si te levantas con el brazo derecho. ¡Ok! Pues sí, la gala de los Game Awards 2020 es la próxima que honraría los mejores videojuegos de este año 2020, que es muy especial porque hemos pasado a una nueva fase con las consolas de nueva generación, teniendo ahora para disfrutar la Xbox Series X o PlayStation 5. Lamentablemente, como ya sabéis, debido al estar evitando las aglomeraciones de personas, pues para esta gala no se llevaría a cabo en un gran escenario con tantos asistentes como presenciamos en galas anteriores. Sino que aquí sería presentado virtualmente por Joe Kifley el día 10 de diciembre. Ya os adelanto que en su web tenéis un vistazo de todos los nominados que también podéis votar, en el cual, como suele suceder, encontraremos diferentes categorías como pueda ser el mejor director, mejor narrativa, dirección artística, banda sonora y en definitiva muchas categorías, pero que por encima de todo estaría el mejor juego del 2020. El caso es que, como no, siempre hay favoritos porque nos han gustado más o menos, como también ciertas polémicas por otros juegos que lamentablemente se quedaron fuera de estar nominados al mejor videojuego cuando realmente sí que se trataban de buenos títulos. Por eso tampoco hay que tomárselo como una competición como muchos sí que han hecho, porque solo es un reconocimiento que realmente todos sí que lo merecen, pero que un juego no dejaría de ser bueno o peor según su palmanes. Por ejemplo, como dato a tener en cuenta es que el videojuego que más nominaciones tiene en esta gala del 2020 es el título de The Last of Us Part II, que apuntaría muy fuerte porque tiene un total de 10 nominaciones entre las diferentes ramas. Luego le seguiría Hades con 8, Ghost of Tsushima con 7 y Final Fantasy VII Remake con 6. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, seguro que te daría la pista para ver cuáles fueron los nominados. Al mejor videojuego del año como son estos 6 postulantes. Entre ellos se encontrarían Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons y The Last of Us Part II. Como veis, todos ellos son muy buenos destacando en lo suyo y es difícil quedarse con 6 entre todos los grandes juegos que han podido salir. Es cierto que los hay en algunos casos que no fueron nominados al mejor videojuego, pero sí en otras categorías como el caso de Half-Life Alyx, Miles Morales o Assassin's Creed Valhalla. Pero como ya se adelantó, pueden haber nominaciones de juegos que no salieron en este 2020, pero sí que han tenido fuerte impacto en la comunidad gamer, ya que encontraríamos el caso de Among Us, que tenía unos cuantos años desde su lanzamiento, pero que se hizo muy popular en los últimos meses. Aunque por ejemplo, esto me hace recordar que también en la lista encontré otros juegos como Fortnite, Apex o Destiny 2, que a pesar de haber sido lanzados en años anteriores, han estado renovando su contenido y produciendo nuevas temporadas para sus respectivas comunidades. Por ejemplo, como dato, el último ganador de la gala 2019 al mejor videojuego fue para Sekiro Shadows Die Twice. Y creo que para muchos nos pareció el justo ganador, principalmente porque fue un juego excelente, muy querido, y porque From Software lo merecía desde hace muchísimos años. En esta ocasión al menos yo pude jugar 4 títulos de estos 6, y tengo mis favoritos pero que me gustaría comentarlo más adelante. Aún así, si llegaste a jugar a uno de entre estos 6 juegos, date la enhorabuena porque los 6 han sido magníficos. En cuanto a sus posibilidades para obtener ese premio, tenemos el primero a Doom Eternal, el nuevo título de la franquicia, siendo para muchos ya no solo de los mejores juegos en su serie, sino el mejor shooter del 2020. Mucha gente no le dio crédito después de la edición del 2016 que esta es una secuela directa. Pero es que Doom Eternal ha sido un exitazo manteniendo su esencia llena de acción frenética, porque no he visto un shooter tan endiablado como es este, con muchos diseños tanto de escenarios y enemigos, que son en su gran mayoría muy buenos, llenos de criaturas y jefes muy brutos. Por supuesto que es un gustazo ver un peso tan pesado como es Doom, por ser una saga conocida que ha sabido adaptarse siendo cada vez más exitosa. Como de costumbre, jugaremos con Doom Slayer, un antiguo guerrero que lucha contra las fuerzas demoníacas del infierno a través de una aventura en primera persona, siendo un shooter por el cual debemos ser muy agresivos con los enemigos para abastecernos de salud y munición. Entonces, revisando a los anteriores ganadores, sí que hubo otros shooters ganando el mejor título del año. A parte de que Bethesda también ha tenido el premio con obras como Skyrim, pero lamentablemente nunca hemos visto a Doom llevarse el premio, algo que haría mucha ilusión a sus fans. Final Fantasy VII Remake es la primera parte de una grandísima historia que ya habíamos vivido tiempo atrás y que ha sido renovada hasta el punto de hacer un nuevo sistema de combate que ha funcionado muy bien, mezclándose los turnos antiguos con el combate directo. Sobre los gráficos salta a la vista que es una delicia, siendo una recreación perfecta de una obra maestra. Aquí jugaremos con Cloud formando un equipo para evitar que una compañía llamada Sin Rago te la corriente vital del planeta. Solo que en mitad de ese camino veríamos que esto no es el único enemigo aquí, pues Cloud parece esconder un largo pasado. La verdad que disfrutar nuevamente de este título con las mejoras gráficas y las animaciones tan cuidadas, te hacen ver que estamos ante uno de los mejores remakes hasta la fecha. Aunque lamentablemente debemos recordar que este remake solo se trata de una pequeña parte del juego completo. Por lo tanto, esto podría penalizarlo mucho si es que quiere ganar. Como hemos estado viendo a lo largo del tiempo, los remakes sí que se tienen en cuenta para ser nominados, aunque de momento ningún remake ha podido ganar al mejor juego del año. Algo que estaría genial para demostrar que el rehacer una obra no deja de ser un grandísimo trabajo. Yo creo que al que le ha marcado este juego años atrás lo tiene muy claro para escoger este juego por su historia, tanto sus personajes, canciones y villanos que son de los mejores vistos en los videojuegos. Ok, Ghost of Tsushima, aunque para muchos les parezca una sorpresa, venía avisando desde hace mucho tiempo. Sencillamente porque cada vez que veíamos un tráiler se esperaba muchísimo de este título que iba a demostrar que es uno de los mejores. Sin duda este título es uno de los mundos abiertos más bonitos y maravillosos que puedes encontrar. El sistema de combate mediante posturas mezclando las técnicas de un samurái con un fantasma es algo increíble que todo el mundo debería probar junto con sus enfrentamientos tensos. A pesar de tratarse de una nueva IP, ha tenido un grandísimo éxito en PlayStation 4, algo que no es para nada fácil. Pero es que la aventura de Jin en un intento de expulsar a los mongoles de la isla de Tsushima ha sido una experiencia inolvidable. Un grandísimo detalle fue el incluir su modo cooperativo online totalmente gratis como es el llamado Legends, que de verdad ha sido muy divertido y con detalles como este se merece este premio y muchísimo más. La lástima de esto es que siendo un juego con temática y ambientado en una cultura japonesa, pues nos hace recordar que el año pasado ya lo había ganado Sekiro Shadows Die Twice. Por lo tanto sería difícil que se volviese a repetir, aunque por supuesto nunca se sabe. El juego de Hades es una aventura de rol en acción lanzado en Nintendo Switch y PC por el cual controlaremos a Zagreus, el hijo del mismísimo Hades, intentando escapar del inframundo para llegar al Olimpo alejándose de su padre. Su apartado visual es increíble a pesar de tener una apariencia indie y no os dejéis engañar. De hecho, la crítica por lo general lo ha valorado muy bien, todo ello por su desarrollo de personajes, la originalidad del título, el desempeño y la narrativa con un lore muy extenso, junto con una jugabilidad muy disfrutable por su sistema de recompensas. Con Animal Crossing New Horizons, seguro que cualquiera que sepa algo de videojuegos ha tenido que escuchar este nombre a lo largo del año. Principalmente porque ha sido todo un fenómeno el juego de Nintendo Switch tratándose de un título adaptado para cualquiera en un simulador social a tiempo real. En este juego crearemos a un personaje a nuestro gusto personalizándolo y moviéndonos en una isla desierta. Aquí tendríamos que explorar todo el terreno para luego desarrollar una comunidad de animales antropomórficos enganchando a muchísima gente. Ya os digo que puede pareceros algo sencillo, pero ni te imaginas la de cosas y posibilidades que encontraríamos en esta isla. Por último, The Last of Us Parte 2 es un título que gráficamente y jugablemente es de lo más bestia en cuanto a calidad y dureza hasta el momento, con una historia muy fuerte, tanto que ha generado un montón de polémica. Y esto es muy positivo porque en el mundo de The Last of Us no es como el que nos ha tocado vivir. Y es que toda acción tiene una consecuencia a pesar de los años. Algo que hemos aprendido muy bien bajo esta obra. Por ejemplo, Neil Druckmann, quien lo ha dirigido, tampoco ha podido llevarse el premio ni con Uncharted 4 ni con el primer The Last of Us, a pesar de que los dos eran grandísimos juegos. Debéis saber que este juego es el que más nominaciones ha tenido pisando muy fuerte desde los premios Joystick Awards, llevándose consigo los títulos más relevantes. Por lo tanto, si tenemos en cuenta las puntuaciones medias entre todos los nominados, encontraríamos los juegos de The Last of Us Parte 2 y Hades con un total de 93, siendo los más altos, seguido de Animal Crossing New Horizons consiguiendo un 90. Mientras que Doom Eternal llegó al 88, casi a la par que Final Fantasy VII Rime, que mantuvo un 87. Y finalmente nos esperaría Ghost of Tsushima con un 83, que no deja de ser una alta puntuación. Sin embargo, teniendo en cuenta las cifras de ventas como el caso de Animal Crossing New Horizons es una burrada porque vendió más de 22 millones de copias a pesar de que Nintendo Switch tiene aún así menos consolas vendidas que PlayStation 4 al día de hoy que puede cambiar en cualquier momento. Ya que este juego, como muchos otros más, han provocado que vendiesen muchas consolas con este fuerte impulso. Por ejemplo, Doom Eternal, a pesar de que su antecesor del 2016 no vendió nada mal alcanzando el millón de copias en su primer mes, ahora esta nueva edición lo aplastó vendiendo tres veces más con tres millones registradas en su lanzamiento. Aún así, Hades, con los recursos que ha tenido, pudo hacerse con un millón de copias que no es poca cosa. Luego, Ghost of Tsushima se convirtió en el juego original de PlayStation 4 más vendido sin haber contado secuelas o juegos con licencias, algo que tiene muchísimo mérito, más teniendo en cuenta el gran riesgo que supone crear nuevas IPs. Desde Square Enix confirmaron que Final Fantasy VII Remake pudo superar los 5 millones de copias vendidas y también alzándose con el récord de ventas digitales más altas en PlayStation 4. Finalmente, The Last of Us Parte 2 también fue otra bestia consiguiendo 4 millones en tan solo 3 días, convirtiéndose en el juego que más rápido ha conseguido llegar hasta esta cifra. Como veis, todos ellos han funcionado muy bien en cuanto a críticas, ventas y propuestas y por eso cualquiera es merecedor de este gran premio. En mi caso sí que tengo el corazón dividido, más bien la cabeza, entre Final Fantasy VII Remake porque es un juego que personalmente, cuando era un niño me encantó el original y ahora disfrutando con todos estos graficazos ha sido una experiencia única. A su vez, The Last of Us Parte 2 me parece un juego que está a otro nivel ya que la historia como la jugabilidad y personajes han funcionado muy bien. Y en cuanto a los efectos de sonido que os puede parecer una tontería ni te imaginas lo buenos que son. Así que también ha hecho que sea otro favorito para mí. Por ello, personalmente, si gana cualquiera de estos dos a mí me va a hacer muy feliz. Asimismo ha sido una gran pena que Cyberpunk 2077 no estuviese nominado porque sí que se quedó fuera del plato, ya que finalmente va a ser lanzado el mismo día que comenzará la gala. Algo que por ejemplo también había ocurrido el año pasado con el juego de Jedi Fallen Order y que por ejemplo sí que entraba dentro de esta gala del 2020 pero que lamentablemente no ha tenido mucha presencia. Juegos como Half-Life Alyx mucha gente lo ha llegado a lamentar porque sí que ha tenido resultados excelentes y ha sido nominado solo que al mejor juego en VR. Luego tendríamos otros títulos que se quedaron fuera como Demon's Souls Remake que ha tenido muy buena valoración y realmente es un remake muy bien ejecutado siendo de los mejores juegos recién salidos en esta nueva generación. Del mismo modo me acuerdo de Mafia Remake que me gustó muchísimo como Assassin's Creed Valhalla y es verdad que se les va a echar de menos aunque tienen otras nominaciones. Debéis saber que actualmente el videojuego de Persona 5 Edición Royal es el juego del 2020 con mayor puntuación pero tampoco ha estado nominado supongo porque se trata de una edición de un juego que salió hace años. A su vez el regreso de Crash Bandicoot 4 It's About Time fue grandioso como el videojuego de Ori que mucha gente quedó sumida a los encantos de esta obra. Como estáis viendo hay muchísimos juegos que se quedaron a las puertas. Entonces es ahora cuando os toca a vosotros dejar en los comentarios ¿Cuál sería para ti el mejor juego del 2020? ¿Doom Eternal honrará a los Shooters siendo el mejor Doom en su saga? ¿Por ejemplo un remake podría llevarse el premio como Final Fantasy VII? ¿Se volverá a repetir la historia con Ghost of Tsushima siendo otro título desarrollado en Japón que ganase? ¿O sería un estudio indie el que nos daría una lección con Hades? ¿Por fin The Last of Us conseguiría su premio al mejor juego del año? ¿O finalmente Animal Crossing New Horizons podría tratarse del segundo exclusivo de Switch en ganarlo? Pues pronto lo sabremos el día 10 de diciembre. Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!